¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy tu panita Pinceladas. ¿Cómo estás pasando? Bueno, espero que muy bien. Los ganadores del sorteo están en el documento, en la descripción de todos los videos hay un enlace donde yo publico constantemente quién gana. Ahí puedes ver si ganaste. Ok, hoy te voy a hablar de algo que me pasa demasiado. Yo diría que demasiado. Yo a veces me cambio el nombre, pero en esta cuenta que es la mía, a veces me dejo pinceladas. Entonces, cuando me dejo el nombre de pinceladas, hay algunos jugadores que me persiguen y me hacen un focus. Lamentándolo mucho, algunos abusan porque yo no uso meta y me atacan y me atacan a los robots viejos que yo utilizo. Más o menos el Behemoth diría yo que es un robot medio meta. Pero fíjate, hoy te voy a hablar de esta bestia que me ha encantado y te lo voy a mostrar en dos fases. Fase dando apoyo a los robots y la fase dando apoyo a Titanis. Joder, en esas dos fases te puedes hacer un alto desempeño en cuestión de daño sanando. Y de verdad que a mí me ha encantado. Fíjate, el único consejo que te doy en los módulos es que en cualquier liga utilices Last Stand. ¿Sí? Porque aparece un Siren violador con eso que marca de la muerte y toda esa paja y te mata de un solo golpe. Entonces, Last Stand es la mejor opción. ¿Sí? Este otro es muy bueno, pero yo lo estoy usando y a veces no lo uso. A veces le pongo más vida. Pero este es muy bueno, ¿sí? Pero en general le coloco dos veces unidad balanceada. Ahora, el piloto sí que me ha encantado este porque lo utilizo como soporte, no para hacer más daño, ¿sí? Y bueno, habilidades del piloto. Esa que se llama As Auténtico. Súper importante porque aumenta allí, fíjate, la durabilidad que sana. Y esta que se llama Suministrador Intrépido, ¿sí? Cuando te bajan mucho la vida, vuelves a tener un módulo activo y vas a utilizar reparación o reparación avanzada y te puedes defender un poco más. Y aquí abajo hay una que es muy buena y es Esquivador, ¿sí? Esquivador. Todos los módulos activos se recargan más veloz. Esas son las habilidades que te recomiendo que son más importantes para centrarse, ¿sí? Módulo activo tiene que ser este o este, sí porque sí, porque vas a tanquear. Hay gente que lo usa con Face Chief, pero el Face Chief dura mucho más tiempo y pierde la baliza. A mí no me gusta mucho el Face Chief en este robot, pero bueno, hay gente que lo usa y le va bien, ¿sí? Ahora las armas. Armas que hagan daño. A mí me encantan las sónicas, pero bueno, estoy usando este, estas masses porque mucha gente me pregunta de esas armas y dije, bueno, vamos a hacer un video acerca de eso, ¿sí? Ok. Yo no critico a la gente que necesita utilizar 3, 4 Kepris para sentir que juega, ¿sí? O sea, no le hago una crítica negativa. Me parece que son medio mancos, pero normal, ¿sí? Esa es una opinión. Pero fíjense, acá yo inicio con el Tiffon y el Tiffon hay gente que piensa que porque es MK3 ya vas a matar a todo el mundo, pero no, gente. El Kepri está tan, tan chetado, está tan, tan fuera de sí. Fíjate esta velocidad. No es que no le pueda dar, o sea, no es que yo no sepa apuntar, es que tiene una velocidad impresionante, ¿sí? Y el man me hace focus, gente. Eso me pasa muchísimo, que la gente viene hacia mí directamente a querer matarme, ¿sí? No sé si es por el pincelado o lo que sea, pero bueno, la cuestión es que como son metal lovers, son de estos que necesitan Kepris, peloticas, ¿sí? Las pelotas, hijo de él. O sea, ahorita hablamos de las pelotas, pero son gente que necesita tener 3, 4 Kepris para sentir que juegan bien, ¿sí? Entonces yo usé con el de meter. Joder, mira, este es el primer consejo. Cuando vayas a activarlo, me ha pasado que, puff, te vas para otro lado, porque si tienes a un aliado señalado, él se teletransporta, ¿sí? Por eso yo volteo hacia atrás donde no hay nadie y activo el escudo, ¿sí? Para poder tener el escudo y no teletransportarme, ¿sí? Ok, este man también me lo conseguí, es del clan chileno. Muchas veces veo que hace lo mismo, se mete al fondo con un tanque, me imagino que gasta muchas pilas de energía tanqueando, y fíjate cómo desajusta el tema de las balizas, ¿sí? Una técnica interesante, pues, si te consigues gente que no te puede matar, es interesante, ¿sí? Fíjate, comienzo a hacer trabajo táctico de apoyo. Te bajo táctico de apoyo, yo ya detecté cuáles son los dos más fuertes, eso es otro consejo que te doy, trata de detectar, darle apoyo a los aliados más fuertes de tu squad, porque si le das apoyo a gente que tú ves que está débil, de verdad que, pues, te van a matar a ti muy fácil, y van a matar a tu aliado muy fácil, ¿sí? Fíjate cómo me teletransporto a darle soporte a este Kepi, que lo vi fuerte, defendiendo la baliza del centro. Si utilizas un dron, el único que me gusta a mí es el Nebula. El Nebula es lo mejor para el Demeter, está en la tienda, vale 6K de AU, hoy hay una oferta de microchips, así que lo puedes armar más o menos con 10, 12K de AU, puedes armar un Nebula decente para Ligas Medias, ¿sí? Yo utilizo un Nebula maxiado, y es aquí la bola, joder. ¿Qué hacen los jugadores con esta pelota? Yo no sé si este es el símbolo de ser manco, no sé, de verdad, hacia dónde vamos a ir, de verdad que un robot que no haces nada, sino aprovecharte de la resistencia, o los módulos que le puedas colocar, piloto, etcétera. Para esto, no me jodas la vida, de verdad, no me jodas la vida, los que utilizan esta pelota, yo entiendo que lo hacen porque tener ventaja nada más, simplemente para tener ventaja, este juego se trata a veces de ganar, pero bueno, a mí, cuando veo un jugador así, digo, este man es manco nivel Dios. Ok, fíjate, yo acá os doy soporte, pero no me regalo, y ese es otro consejo que te voy a dar, no te vayas de loco a dar soporte a todo el mundo, en cualquier momento, trata siempre de cuando vas a dar soporte, teletransportarte, tengas un módulo activo, ya listo para ser utilizado, fíjate como ese Sire me hizo Focus, y ahí tengo el módulo listo, es vital tratar de manejar el tiempo, entre el módulo activo y la habilidad del Demeter, y el otro que te digo es que necesitas la Mantis, la Mantis, la nave espacial, el soporte, sí, porque sí, porque eso te ayuda con la meta actual, sí, los que son también que usan armas que te ciegan, que son también tremendos mancos, que a pesar de que fíjate como me hacían Focus, joder, o sea, tú te imaginas el nivel de, no sé, o sea, a mí no me causa una emoción negativa, que venga un Kepri y me mate al Tiffon, así, más bien digo, bueno, me mató un Kepri, sí, pero tú te imaginas la ladilla, el fastidio, y no sé, qué causa que haya hecho todo esto con un pinche Demeter, bueno, acá me matan, me matan porque ya me metí de loco a la cocina, y por eso te digo, no te regales, no vayas hacia adelante, pero bueno, yo estaba dando de soporte a los más fuertes de mi partida, de mis aliados, ya saco al titán acá, y los terminamos de destrozar, lamentándolo mucho, la cantidad de meta que hay en tu hangar, no es el equivalente, o el sinónimo, de que sepas jugar, ni que vayas a ganar la partida, y muchas veces yo trato de decir eso en el canal, sí, esto es una lección a los que me hacen Focus, y son metal lovers, yo no uso meta, y gano, y cuando gano, es porque juego bien, sí, vámonos con la otra partida, porque realmente, era un dúo, sí, era un dúo, bueno, vámonos al final, porque, aquí ya al final, lo que hago es, destruir, me mata el titán, saco esto, para que ustedes vean más o menos el final, ok, ese fue el dúo que estaba haciendo Focus, Focus, súper bien, o sea, yo no me molesto, como les digo, más bien me parece entretenido, la segunda partida, joder, es lo mismo, gente, aquí hay una historia, aquí hay una historia, aquí me salen dos aliados, que me salieron en la partida anterior, prácticamente, los mismos enemigos, y los mismos aliados, sí, este man me salió, y el que se fue por allá, también me salió, pero, yo tengo un problema, que cuando juego, yo no lo pendiente que me sale, yo no lo pendiente, yo no lo pendiente de jugar, divertirme, para allá, y bueno, estoy probando a este bebé, lastimosamente, paz, llega ese man, y se me pega, y bien la parte de aquí en adelante, ese man, y este, no, a este, y otro ahí, que tiene un nombre como asiático, como me persigue en toda la partida, me he destrozado a este robot, sí que sí, de verdad, que jugar con robots viejos, así sean mk3, les hago énfasis, porque hay gente que comenta esas bobadas, es que es mk3 y ya, no joder, sea mk3 con robots viejos, no te da, considero que no te da ninguna ventaja, en liga campeón, cuando te enfrentas, a estos enemigos, sí, enemigos full meta, y full mk3 también, acá yo me escondo, y trato de dar soporte, sí, trato de soporte, porque si me meto, me van a destruir, porque el Ares, no tiene puntos de defensa, y simplemente, acepto, que no puedo ir por la baliza, de cerca, y trato de hacer trabajo táctico, de lejos, sí, un poquito de daño aquí, un poquito de daño allá, si ustedes ven, que casi se me explota el teléfono, es porque de verdad, casi se me explota, se me calentó muchísimo, esta partida fue casi de noche, y de verdad que pues, joder, se calentó muchísimo, sí, fíjate como es, son indestructibles los kepris, y no es que sepas jugar, ojo, esto, a veces yo veo a la gente, eso no es saber jugar, eso es simplemente tener un robot, que está, está, una vaina loca, o sea, una vaina psicópata, fíjense, papapapapapa, yo sin miedo, sin miedo, ya no tengo ni las están, y puff, le doy, frente a ese, a ese, bendito kepris, sí, acá me perdí una nave espacial, que un amigo lanzó, y voy por este otro kepris, yo acá, ya estaba medio fastidiado, porque como les digo, ya me habían salido antes, los amigos, en otra batalla, y traté de hacerle frente, sí, van a ver como uso al Demeter, y déjame tu opinión, acerca del Demeter, en esta segunda batalla, es la fase 2, del Demeter, dando soporte, a los titanes, sí, entonces fíjate, papá, y el mal viene directamente a mí, yo ya estaba casi muerto, yo ya estaba casi muerto, pero deja la baliza, deja todo, puff, para matarme, obviamente que me va a matar, porque el Ares, cuando abre el escudo, es muy lento, y de por sí que es muy lento, él fue súper meta, en su momento, y yo vengo de loco, ojo, esto fue una cagada mía, venirme de loco, a tratar de darle soporte, a este amigo, sí, a este amigo, traté de darle soporte, en la partida, porque sentía que estaba, bien nivelado, sí, papá, papá, pero joder, me lanzó, habían tres enemigos, y me lanzaron todo, y pues, obviamente, perdí al Tifón, porque el Tifón, no está chetado, hay gente que no entiende, esa parte, el Tifón no está chetado, gente, el Tifón no está chetado, más bien, el Tifón, en Liga Campeón, es muy fácil de distribuir, acá sacó el Fendrick, ya el Fendrick, es un robot, que conozco, manejo, sé que va a aguantar la pela, viene un Kepri, viene otro Kepri, porque parece que le echan agua, y se multiplican, y bueno, acá trato de hacerle frente, si tú ves, el Kepri tiene mucho pivot, digo, demasiada velocidad, yo creo que eso va a ser nerfiado, en su momento, porque es algo loco, y fíjate, cómo saca el Titán, y me sigue haciendo Focus, joder, Focus Focus, pero ese Fendrick, nunca me decepciona, si nunca me decepciona, da batalla, hasta el final, hasta el final, mi gente, papapapa, ya voy a sacar el Demeter, después el Fendrick, saca el Demeter, y te vas a vacilar, el soporte, que le lancé, al Titán Aliado, no me jodas, ah bueno, en esta partida, sacan, como 3, 4 o 5, de esos robots nuevos, de verdad, que la única forma, de conseguirlo, es gastar tu dinero, así que esa gente, gastó dinero, y perdió, jaja, bueno, ahí está, no me acuerdo si perdió, ojo no, no me acuerdo, porque creo que nos ganan, déjame ver hasta el final, porque no me acuerdo, ok, aquí saco el Demeter, joder, activo el Ultra Instinto, salgo atrás, para no regalarme, y fíjate, y fíjate, ya hay alguien con Titán, ese va a ser mi objetivo, darle soporte al Titán, yo me imaginé, que si estaba por allá, era un Minos, o un luchador, si, el que iría a dar, ir por un flanco, y atacar a los Titanes, que estaban cegando, por atrás, si, las que están atacando de lejos, prácticamente, aquí me sucede algo espantoso, realmente se me va el internet, completamente, y lo que hago es cambiar, pa, 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 ya que vivo en la ciudad, ya no vivo en un pueblo, descubrí que el 4G, aquí funciona, para jugar Warflow Box, jaja, y bueno, comienzo a darle acá soporte, pa, 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 fíjate el soporte, que le lanzo a este man, déjame tu opinión, utilizas al de meter así, o no, yo veo que hay gente, que lo usa desde el principio, y al principio, es bastante complicado usarlo, lo recomiendo más, con los Titanes, porque siento que, ayudas más a tu equipo, si, fíjate, el man mató, a ese Titán, que estaba campeando, y yo vengo, y le doy otra vez soporte, y le lanzo la nave espacial, para que recuperes vida, joder, aquí ya hay Oteo Seraph, podés ir loco, yo no sé si tenían uno, o dos, en su hangar, este robot, está fuerte, parece un tanque, bastante difícil, de destruir, lo más probable, es que le coloquen, el bendito, piloto, y hay Oteo, no es mentira, este es el tercero que veo, lo más probable, es que le coloquen, un piloto que rompe escudos, porque el juego, se basa en eso ya, ventaja, 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 para que la gente piense, que sabe jugar, si, no todo el mundo es así, porque ya no soy así, pero mucha gente, si es así, necesita eso, para sentir, o pensar, que saben jugar, acá me quedo en la baliza, porque si ustedes ven, el control de balizas, y vamos mal, fatal, hay que entender gente, hay que entender, que es jodido, jugar, hoy en día, en campeón, con un hangar viejo, si, así tengas armas nuevas, de un achetados, es complicado, porque los robots viejos, como el Ares, el Demeter, si, el Tifon, digamos que ya es medio viejongo, no tienen puntos de defensa, si, es decir, no aguantan la pela, no tienen mucha velocidad, son lentos, entonces pues, es difícil, si, yo me iba a dar el soporte, a ese man, uff, fíjate, tres segundos, y no pude, gente, ah, sentí como que tú sabes, ese enojo, porque tenía ahí la nave espacial, y se la iba a colocar, y ya dije, perdimos, aquí en este punto, dije, perdimos, porque hay un control, total, un control total, de los enemigos, y fíjate, ese man, 8 kepri, loco, no sé cuántos kepri tenía, creo que al final lo veo, tenía como 3 o 4, quizás 3, lo que usa todo el mundo, y acá le damos más soporte, le lanzo la nave espacial, estoy ayudando a un titán que ciega, porque joder, cuando yo juego, para divertirme, tengo que darle soporte, a estos manes, que les encanta descegar, a los enemigos, pa 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 pa, pa pa pa, ya, aquí ya le mete, no aguanta, ya le mete, estaba ya echándose 3 pedos ahí, ya no sirve, y yo volteo, por el tema de las balizas, dije joder, vamos a peor por baliza, estoy jugando muy bien, pero de nada vale jugar muy bien, si al final pierdes y pierdes, si, y joder, saco el minus, vean esto, sea que me da chance, de ir por las balizas, ustedes que dicen, déjenlo en los comentarios, si me da chance, aquí me pasé, de verdad, otro, 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 en mi posición, se fue seguido, a la baliza de allá, a hacer daño, pero yo dije, no, yo voy por las balizas, y las voy a cambiar de color, porque sé que, estos manes, los enemigos, son adictos, a hacer daño, porque piensan, que un Kepri, dos Kepri, tres Kepri, hago 10 millones de daño, juego bien, en sí, y yo dije, voy por balizas, porque te apuesto, que no van a defender, sus balizas, y eso fue lo que pasó, se fueron todos, para esa baliza, y al final, salió un enemigo aquí, y joder, jaja, de verdad, que estuvo muy buena, me encanta el de meter, y espero que tú lo sepas, utilizar también, me parece, que es bastante económico, yo te lo recomiendo, más que todo, con sonicas, con sonicas, siento que haces, más daño, a la meta actual, si que, prefieren, Revenant, porque ellos, no se pueden sanar, de vuelta, y es un punto, muy importante, en este, en estos videos, lo utilicé con escopetas, de esas, porque mucha gente, me pregunta, cómo van esas escopetas, pinceladas, que no sé qué, y ya bueno, para complacerlos, fíjense el nivel, de los enemigos, al final, para que se vacilen, Full MK3, este man, era uno, tenía uno, dos, tres Kepris, tenía tres Kepris, un Kepri maníaco, y este, que era el otro, que me estaba persiguiendo, en la batalla anterior, y en esta, si, ojo, tenía un Seraph, dos Kepris también, y una bolita, joder, estuvo muy buena, esta batalla, gente, déjame en los comentarios, qué piensas, del Demeter, te mostré, dos batallas, totalmente distintas, tienes que entender, que a veces, te lo matan, muy fácil, porque, de eso se trata el juego, o sea, estos robots viejos, no son invencibles, solamente, que son muy buenos, si tú, los sabes, utilizar, bye bye,